Vamos a salir tú y yo en caravana Antes de que salga, garzón, cariño mío Tú comprenderás por qué tanto te hablaba Y por qué con tanta fe voy a rocío Quiero, 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 quiero tenerte por compañera Quiero, quiero, quiero que te conviertas en rociera Quiero, 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 quiero tenerte por compañera Quiero, quiero, quiero que te conviertas en rociera Cuando frente a frente esté de la señora Sentirá sobre tu pie calor y frío Porque brilla como el sol cuando se asoma Y te arrastrará su amor igual que un río Quiero, 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 quiero tenerte por compañera Quiero, quiero, quiero que te conviertas en rociera Quiero, 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 quiero tenerte por compañera Quiero, quiero, quiero que te conviertas en rociera Si tú quieres mi querer Como parece Ven a compartir mi fe Reza conmigo A tu vera me tendrás Si tú me quieres Si tú me quieres Y eso se decidirá En el rocío Quiero, 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 quiero Quiero tenerte por compañera Quiero, quiero, quiero Que te conviertas en rociera Quiero, 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 quiero Quiero tenerte por compañera Quiero, quiero, quiero Que te conviertas en rociera Quiero, quiero, quiero Quiero tenerte por compañera Quiero, 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 quiero Que te conviertas en rociera Quiero, 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 quiero Quiero tenerte por compañera